Y la diputada Azulay Rodríguez protagonizó una protesta en las afueras de la Asamblea Nacional de Diputados. Señala que le cerraron las puertas impidiendo su entrada a la misma. Escuchemos parte de la queja que daba la diputada Rodríguez. Nosotros nos enteramos que hoy el diputado Ricardo Torres iba a ser la comisión de comercio, donde por supuesto iba a presentar varios proyectos para ayudar a las termas, a la hidro, a los bancos, porque él es el candidato de la hidro, de la termo y de los bancos. Ayer nos quiso meter un gol para darle dinero a las distribuidoras que tanto le roban al pueblo para mí. Hoy yo iba a pedir a la comisión de comercio, donde varios diputados nos informaron, para yo pedir en el orden del día que el proyecto 420 se discutiera. Venían aquí las personas a apoyarme porque está en la casa o entre comillas la supuesta casa del pueblo. ¿Qué hicieron? Me cerraron las puertas a mí y a todos los que estamos presentes, la parte de adelante, la parte de atrás, y donde están ahí los antimotines reprimiéndonos, la policía tomándonos fotos, aquí amenazándonos, siendo nosotros y siendo yo diputada del pueblo con casi de 30 mil votos. Imagínate si me tratan a mí así, ¿qué pesará con los demás personas o ciudadanos que quieren venir a exponer los problemas? Imagínate, yo, yo, que supuestamente soy de este gobierno. ¿Qué explicación le dieron, diputada? Ninguna. Este es Ocar Ramos, jefe de seguridad. Ocar Ramos, tú sabes, Omar Ramos, Omar Ramos, jefe de seguridad. Me mandaste a cerrar las puertas, no me contestas. Estoy llamando a la junta directiva, estoy llamando a toda la junta directiva y ninguno me contesta.